Buen día, mi nombre es Laura Galeria Morel Faro, del grado número 1. El día de hoy les voy a explicar sobre las nomenclaturas para poder nombrar los óxidos básicos. Pues bien, en primer lugar, ¿qué son los óxidos básicos? Los óxidos básicos son la unión del metal con el oxígeno. Por ejemplo, tenemos al vanadio más el oxígeno, sería óxido de vanadio. Y el cobre más el oxígeno sería óxido de cobre. Las nomenclaturas que voy a explicar en este momento son tradicional, stock y sistemática. Pues bien, para la nomenclatura tradicional tenemos que tener en cuenta las valencias o estado de oxidación que tenga el metal. En este caso tenemos el vanadio, el cual tiene más 2, más 3, más 4 y 5. Y se preguntarán, ¿por qué tenemos que tener en cuenta las valencias? Porque para eso podemos nombrar cada una. Para el más 2, que es el menor, se coloca el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el más 3, que es el anterior del mediano, se coloca el sufijo oso. Para el más 4, que es el mediano, se coloca el sufijo ico. Y para el más 5, que se coloca el prefijo per y el sufijo ico. Este es el mayor. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, podemos decir que para el más 2 es óxido hipovanadoso. Para el más 3 es óxido vanadoso. Para el más 4 es óxido vanádico y para el 5 es óxido pervanádico. Y alejando atrás la nomenclatura tradicional, vamos a poner la nomenclatura tradicional stock. La cual tenemos que tener en cuenta, al igual que la tradicional, la cantidad, los números de oxidación para poder colocarlos en los números romanos. En el ejemplo que teníamos en el más 2, el óxido hipovanadoso, en el stock se llamaría óxido de vanadio con el número romanos el 2. Con el más 3 sería óxido de vanadio, el número romanos, el número 3. Y el más 4 sería óxido de vanadio, el número 4, el número romanos. Y para el 5 sería óxido de vanadio, el número romanos, el número 7. Esta puede ser una nomenclatura muy intuitiva, pero tiene una regla o una excepción que ya se implanta de la química. La cual es que si solamente tiene una estado de oxidación, no se coloca el número romano. Ahora vamos a pasar a explicar la sistemática. La cual tiene que tener en cuenta los subíndices que tiene el metal o el oxígeno. Ya que tenemos que colocar un prefijo antes del número. Entonces podría ser con el 1 mono, con el 2 di, con el 3 tri, con el 4 tetra, con el 5 pentas, con el 6 hexa, el 7 hepta y el 8 octa. O también el 9 nona y el 10 deca. Nosotros conocemos el dióxido de carbono, que normalmente se ve en el ambiente que tenemos acá. Pero, ¿por qué dióxido de carbono? El 2 está como subíndice en el oxígeno, entonces por eso se coloca el di, que es en esta ocasión el 2 para el di. Pero me preguntarán, ¿por qué no se coloca el mono? Pues no se coloca porque ya se sobreentiende que es 1, no es necesario colocarlo. Acá tenemos otro ejemplo de cuál es el dióxido de mi plomo. En este caso tenemos que el oxígeno tiene el 2 como subíndice y el plomo el 2 como subíndice. Por eso es que acá te coloca antes de sus respectivos manos. Y pues así es como podemos aprender sobre las nomenclaturas. Gracias. 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 Gracias.